Hola, buen día, sí, así como vos, estamos acá, lo encontramos acá en la ruta 259, cruzando el Gauchito Gil. Sí, como vos sabés que venimos reclamando hace, de la semana pasada, el tema de la mano de obra local y de las empresas, que nos están tomando gente y hay mucha desocupación acá, así que hoy lo movilizamos acá de vuelta, así que... Ahora estamos esperando a los compañeros que están en reunión en el Consejo Liberante a ver qué noticias los traigan los compañeros acá. ¿Esta reunión con los concejales puede tener algún tipo de resultado? Pues sí, va a ser que sí, ojalá que sí, porque después de otro lado no lo han llamado ni de provincia ni de nación, así que estamos a la expectativa cada vez qué noticias los traigan, si no, debemos seguir con la medida de fuerza que tenemos, que seguimos haciendo. ¿Qué les dicen los conductores? ¿Acompañan con la medida, con la voluntad? Sí, ellos saben que estamos en nuestro derecho a reclamar por un trabajo digno para los compañeros, para uno también, y bueno, acá seguimos y nos vamos a quedar acá hasta el mediodía a ver qué noticias los traigan, y si no, volveremos mañana. ¿Cada cuánto liberan el tránsito? Cada 15 minutos están pasando los autos, cada 15 minutos se les trae un panfleto y los dejamos pasar. ¿Joaquín, de las empresas hubo alguna novedad, alguna empezó a operar de nuevo? No, por ahora ninguna empresa, la única que tomó 5 fue la empresa Hidraco, y bueno, después no han tomado ninguna empresa más. ¿Y si hay movimiento en la ruta de trabajo? Sí, sí, ya están laburando, la empresa Hidraco está laburando en la ruta ya, son alrededor de 20 personas, pero la mayoría son de afuera. Claro. Y por ese motivo ahora no podemos ir porque estamos acá con el tema de la gente que está desocupada, peleando por los compañeros. ¿Y esos 5 que se incorporaron ya estaban antes en la otra etapa de la obra o son nuevos? No, no, ya estaban los muchachos, ya estaban. Por eso los llamaron de vuelta, habían parado para diciembre y ahora lo volvieron a retomar. Con Vialtec, que es la obra de los pluviales, ¿qué está ocurriendo? Y con los pluviales todavía no tenemos noticias, en esta semana creo que venía el dueño de la empresa, así que si llega a venir lo vamos a sentar ahí a reunirlo y para ver qué solución lo está, y a ver si lo van a tomar los 40 compañeros que dejó sin laburo. Claro, el obrador, las máquinas están en Esquel, nadie se fue. Está todo, están todos, están el topórofo, está el capatá, está el ingeniero, están todos ellos, los compañeros que estaban la vez pasada que habían traído, están todos acá. Nada más que no empiezan porque nosotros fuimos a hablar con ellos y bueno, se organizaron junto a nosotros para que la empresa tome la gente igual. Así que no están laburando tampoco. ¿Van a estar hasta qué hora aquí? Ya hasta la una, hasta la una estaremos acá. Después ya, bueno, vamos a hacer una asamblea acá en la ruta donde estamos y vemos mañana qué vamos a hacer. O sea, van a tener acciones diarias mientras no haya respuesta. Sí, 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 mientras no tengamos respuesta vamos a seguir acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!